Tengo 30 años ya y es raro. Por ejemplo, ¿sabes ese amigo del colegio que hace mil años que no ves y quedas con él y te das cuenta de que ya no tenéis nada en común? Los dos tenéis 30 años, sí, pero él está pensando en casarse y tú estás pensando en probar el M. Él tiene una mujer y un hijo y tú tienes un póster de Breaking Bad en la habitación. Él por las noches está durmiendo y tú estás teniendo un amarillo. Él tiene en la nevera un bizcocho casero y tú tienes un bote de ketchup y un limón. Y tu amigo de repente hace una llamada y tú pones el oído y dice Juanra, ¿te pilló bien? Hay que hablar con el gestor el miércoles. Sí, pasale el briefing a los de marketing, ¿de acuerdo? Oye, mañana miramos el contrato de García. Venga, un abrazo. Y tú piensas, ¿por qué yo no soy así? Mi cuerpo es el de una persona de 30 años, pero por dentro sigo siendo un niño que no sabe lo que está haciendo. No sé dónde está Argelia, no sé lo que es un triptongo, solo sé los nombres de las viejas, de aquí no hay quien viva, no sé cómo sigo vivo. Dentro no hay nadie al volante, hay un bebé manejando un robot gigante. Los 30 son una edad rara, porque ya eres demasiado viejo como para ir a un botellón, pero todavía eres demasiado joven como para quedarte en casa los sábados viendo la sexta noche. Y yo veo como mis amigos de 30 se llenan de responsabilidades de padre, como si eso fuese a solucionar las cosas, como si comprar papel pintado para el salón fuese a arreglar el vacío existencial, como si la madurez te la diese el comprarte un robot Roomba y una máquina de café. Y no es así. Por eso, todos los que con 30 quieren ser superadultos son los que luego con 40 empiezan a hacer locuras que ya no tocan, como ponerle los cuernos a su mujer, volverse alcohólico o peor, empezar a llevar gorra. Por eso no hay que saltarse etapas, porque es ridículo. Tú hace dos años estabas en Ibiza bebiendo calimocho de una palangana gigante. Me da igual que ahora juegues al pádel. Y tú hace dos años le estabas enviando fotopollas a la monitora de tu gimnasio. No me vengas con que ahora sabes facturar como autónomo. No eres más maduro, solo has cambiado los funcos de tu habitación por plantas, nada más. Los 30 son una edad jodida. Yo cada vez tengo más miedo a morir solo, porque algunos de mis amigos están empezando a desaparecer, porque fuera está empezando a hacer frío. El problema es que yo también empiezo a notar que hace frío, pero aún no quiero entrar. Así que peña de 30 años que me estáis escuchando, no os metáis aún en casa. Poneros un jersey y dejad de joder. Ya tendréis tiempo con 40 años de sentaros con vuestra pareja a ver first dates y a esperar la muerte. Ya tendréis tiempo con 40 de encerraros en un chalet a las afueras con el único ser humano al que vais a follaros desde entonces hasta que os pudráis. ¿Sabéis estas parejas que han renunciado a la vida? Que viven en las rozas y que todos los findes quieren que vayas con ellos a su puta barbacoa porque él no tiene muchos amigos, porque ella le ha prohibido verlos, y ella da clases de pole dance, hace muffins y tiene depresión. Y los domingos van a comer a un chino que hay en una rotonda cerca de su casa y se ponen series en bucle como para evitar hablar de que en el fondo se odian. Y se ponen un nombre común y se hacen un grupo de WhatsApp rollo los reyes de la pista o los conejitos como la manada, pero peor, ¡qué asco! Yo no quiero esa vida. Pero tampoco sé lo que quiero, porque a partir de los 30, el libro de instrucciones de la vida está en blanco. Cuando tienes 20 es fácil, sabes que tienes que estudiar, buscar un trabajo, pero a partir de los 30, la voz de tu cabeza, que te decía lo que hacer, te dice, me voy, y tú le dices, pero espera, 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 ¿qué hago ahora? Y la voz te dice, no lo sé, man, intenta follar todo lo que puedas, y yo qué sé, intenta reciclar, no sé, ¡ta luego, suerte! A partir de los 30, solo queda envejecer. A partir de los 30, tienes que empezar a mirar marcas de Meritene y empezar a mandar por WhatsApp fotos de geranios que ponen feliz lunes y ver cachitos en la 1 y comprarte una Thermomix. Pero bueno, hay que mirar el lado bueno. Envejecer no está tan mal. Al menos ya es mejor que tener 20 años. Tener 20 sí que es una mierda, porque con 20 años eres idiota. Porque solo un idiota tendría una estantería llena de cervezas raras que colecciona porque piensa que quedan guay. No quedan guay, parece que tienes diógenes. Y tampoco tengas una puta señal de tráfico y un cartel de Danger Keep Away en el salón. No vives en una obra. Tira esa mierda y sube las persianas. Y si tienes una cachimba, tírala también. Tu casa no es un puticlub y deja de beber el peor alcohol del mundo. Negrita, granadina azul, vodka caramelo. ¿Por qué no bebes directamente tu semen? Y no compres ya te como. Hazte un huevo frito. Reconduce tu vida, cabrón. Y ten vasos limpios en tu piso. No puede ser que cuando vengan invitados, beban de un cucharón. Y cocínate otra cosa, que no sean macarrones con tomate, que parece que te subvenciona Giovanni Rana. Y deja de vestir como si fueses un secundario de Aida. Ponte una camisa y quema ese chándal. Y si te sale poco pelo en la cara, afeítate. Sea lo que sea la mierda esa que te sale debajo de la nariz, eso no es barba. Es asqueroso. Parece el pelo que le sale a los bebés en la cabeza. Y deja de pensar que Messi es lo más importante del mundo. No lo es. Vete a ver a tu abuela, que se va a morir. Y deja de creer que vas a estar con esa chica toda tu vida. Eso no va a pasar, imbécil. Dile que se acabó antes de que te vayas a Malta, de Erasmus. Así que si tienes 20 años, por favor, deja cuanto antes de tener 20 años. Madura. Gilipollas. ¿Y cómo saber si has madurado? Pues solo te tienes que fijar en una cosa. En cómo te despides de la gente. Eso es lo que diferencia a un niño de un adulto. Hasta los 30, tú te despides así. Bueno, me voy ya. Nos vemos mañana. Adiós. Pero a partir de los 30, no sé por qué, empiezas a despedirte así. Bueno, familia. Aquí hay uno que se retira. Que mañana toca madrugar. Lo hemos pasado de cine. ¿Sí o no? Coño, ya he tocado una de estas, ¿no? Oye, dile a Maite lo del jueves, que no joda, que luego no me diga que no la llamo, ¿eh? Venga, de tu parte. Oye, despacito, ¿eh? Que hay mucho loco suelto. Y a ver si repetimos pronto, coño, que no nos vemos nunca. Me cago en todo. Venga, hasta luego. Un fulano de 20 años jamás se despediría así. Jamás. Son mierdas de la adultez. Cuando te despides así, estás pidiendo tierra. Así que no pelees contra lo inevitable y muérete cuanto antes. Adiós. La, la, ya, la, ya, la, ya, la, 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 la